Y hablando de cosas de Navidad, tenemos de una super artista aquí en el estudio que hizo un disco. ¡Un disco demasiado lindo navideño! Así que yo los dejo con Marito, que en este momento Marito te envidio. ¿Qué vas a comer? Pues la verdad no sé. Canciones sí no van a ser hoy, pero han sido canciones de canciones con Kim Lovey. Estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy en su otra etapa, que también tiene mucho de artístico porque es la parte de la cocina, el arte culinario. Así que bienvenida a tu casa Kim. ¡Qué gusto verte nuestra querida chef! Así que enhorabuena. ¿Cómo estás? Gracias, muy contenta. Les traje algo muy rico y fácil para hacer. Gracias por la invitación. ¿Qué es Chef de Cuisine? Chef de Cuisine es chef profesional. Es el chef que puede estar en todas áreas y tiene un alto más grande que el chef de party. Pero el chef de Cuisine va antes que el chef ejecutivo. El chef ejecutivo es el más alto del mando. Eso todavía me falta, pero... ¡Ay, pero usted es chavita! Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo estudiaste para hacer Chef de Cuisine? Dos años. Dos años. El año pasado me gradué. ¡Qué bueno! Pues enhorabuena. Veamos de qué está hecha mi Chef de Cuisine. Entonces, ¿qué es lo que nos vas a preparar hoy? Bueno, la receta de hoy es una receta muy fácil y sencilla para estas ocasiones navideñas, para los convivios. Es una bola de queso. Lleva queso crema, queso cheddar. Y hay variaciones que se pueden hacer, como la que miran acá, que tiene cubierta de almendra. Y está rellena de pasas, pecanas y ciruelas. ¡Qué rico! Sí, qué rico. Perfecto. Manos a la hora, entonces, mi querida Chef. Tú me vas a ayudar. Muy bien. A ver, ¿qué hago yo? Yo quiero verte. ¿Cómo vas a estar echando el queso? Echándote porras. El queso. El queso, muy bien. ¿Lo pongo todo? Por poquito. Un poquito. Yo me voy a poner guantes, pero en casita lo pueden hacer sin guantes. Perfecto. ¿Y yo cómo estoy en casita? ¿Está bien? Sí, ahí estamos bien. Lo que hacemos es juntar bien el queso crema con el queso cheddar. ¡Qué rico! Y así se va preparando una bola. Si hasta yo lo puedo hacer, ¿cómo no lo va a hacer usted que es especialista? O usted que es especialista en la cocina. Es una receta bien fácil y rápida. Y te saca de apuros, ¿verdad? Sí. Si tienes los quesos en el refrigerador y te caen visitas, porque en este tiempo es así, pues ahí está. Y se puede hacer con cualquier queso. Es mejor el amarillo porque llama más la atención. ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y le puedes poner tu toque personal a lo que se te ocurre? Sí. En este caso, a esta le vamos a echar esta jalea de chiles pimientos que tiene aquí para darle un sabor dulce y picante. ¡Oh, qué rico! Perfecto. ¿Y con qué lo acompaño? Companitos. Companitos. ¿Solo o puede ser el acompañamiento que se me ocurra? Porque a lo mejor no tengo panitos. O nachos también puede ser. Tortillitas calientes. Tortillitas calientes también. ¿Puede ser, o no? Sí. Tostaditas. Bueno, qué interesante. Y mira, ya está. Ahí está. Simple y rápido. ¿Le quieres echar la salsita encima? Bueno, venga. Yo me voy para el otro lado. Aquí estoy. ¿Cómo la pongo? ¿Solo la baño? Sí. Está linda, mi chef. Ahí está. Perfecto. Sé buena. Dime si está perfecto o no está perfecto. No, está perfecto. Muy bien. Tiene tu toque, Mar. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está. Kim Ló cocinando con nosotros, enseñándole a cocinar a las personas. Miren qué práctico, rapidito, porque en cuestión de 3, 4 minutos hicimos la receta. ¿Verdad? Sí. Y está rica. Bueno, gracias, Kim. Y seguramente más. Y lo vamos a... Lo podemos partir y lo podemos probar. Sí, sí. Lo puedes probar. Yo le voy a dar el visto bueno, porque de eso se trata, ¿verdad? Puedo. Carlos Soto, ¿por qué me ve así, señor? ¿Se le antoja? En la cámara 4, don Carlos Soto. ¿Y tú no? ¿No te sirves? Solo dejas que yo lo pruebe, no puede ser. Voy a probar esta. Bueno, prueba la otra. Delicioso, Kim. Delicioso. Muy bien, Michelle. Venga, eso. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estamos de regreso. Delicioso. Gracias, Kim. Sencillito. ¿Lo aprendió? Sencillito. Estoy perdiendo la línea a causa de ella. Ay, a mí eso sí que no me importa. Me he comido tantas, pero tantas galletitas con esas bolas de queso. Estaban ricas. Están deliciosas. Cuando vale la pena, hay que aprovechar. Y estaban muy ricas esas bolitas de queso, ¿verdad? Sí, con salcita de chile. Como que no las probó ella. Ay, ¿cuáles? Yo ni las vi, yo ni enterada. Es un estuchito de monerías, Kim, ¿verdad? Sí, y ¿sabes qué? Yo no me canso tampoco de decirlo. Yo ya sé que ya se los he compartido anteriormente. Pero es que el disco a mí me puso a llorar. Es demasiado lindo. Es precioso. Es así como, sobre todo para los que estamos lejos de casa, nos hace así como... A mí la que más, más me gusta es la que va a interpretar a continuación. ¿Y cómo se llama? Se llama Have Yourself... Sí, sí, sí. Ok, repita por mí. Ustedes saben que yo estoy en proceso de aprendizaje. Dale, dale. No, tranquilo, claque. Have Yourself a Little Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Sí, chao, Merry Christmas. Como dice Kim, I'm so sorry, Kim. Así te va a decir, regular, pero bueno. Sí, sé, 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 regular. Bueno, yo por lo menos en inglés, en español. Vamos con Kim Lowe. Gracias. 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 Bueno, para terminar el programa tenemos una participación un poco que más me gustaste, sobre todo en esta época. Sí, a mí me gustó la canción anterior. Sí. ¿Cómo se llamaba, tibitas? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo, Salom子區? ¿Cómo? Aquí les prometo, poder ver la canción anterior de Kim Glow. Pero la de hoy es la lista de Navidad, mi lista de Navidad. Mi lista de Navidad en español. ¿Mien? Y en inglés, ¿cómo es? Vamos con Timblog ¡Hasta el lunes! Bendiciones, que la pasen muy bien Igual, 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 éxito, éxito Chao Tal vez recordarás Que hace tiempo atrás Yo te escribía con gran ilusión Ahora ya crecí Te vuelvo a escribir Mi corazón aún puede soñar Y mi deseo es En esta Navidad No es por mí, es por la humanidad Bromas, vidas sin amor Ni guerras o dolor Y tiempo sin temor Y la amistad perdurará Un bien que vencerá Y amor que vivirá Esta es mi lista Y Navidad De niña yo crecí Pensando solo en mí En el regalo que yo te pedí No es una realidad Que en esta Navidad Solo un regalo el alma jurará No más vida sin amor Ni guerras o dolor Y tiempo sin temor Y tiempo sin temor Y la amistad perdurará Un bien que vencerá Un bien que vencerá Y amor que vivirá Esta es mi lista Esta es mi lista En Navidad La ilusión de un niño La inocencia de vivir Y el poder soñar Despierto dan Un sentido a su existir No más vida sin amor Ni guerras o dolor Y tiempo sin temor Y la amistad perdurará La amistad perdurará Un bien que vencerá Un bien que vencerá Amor que vivirá Esta es mi lista Esta es mi lista Esta es mi lista En Navidad La amistad perdurará La amistad perdurará Gracias.